Muchas gracias. 19 horas con 23 minutos. Ahora vamos a Perú. Saludamos al periodista Alberto Medina, a quien nos da gusto ver vía Sky ahora mismo. Nos va a actualizar datos del avance del coronavirus. 121 casos y amplían la cuarentena en Perú. Hola Alberto, ¿cómo está? Marcos Montero lo saluda. Qué gusto Marcos saludarte, saludar por todo intermedio a todos los hermanos bolivianos. Las cosas no están tan buenas aquí en el Perú, definitivamente, y también en diversos países del mundo. Aquí solamente teníamos 150 casos el día de hoy. El presidente de la República, Martín Vizcarra, nos anunció que teníamos 4.342 casos de coronavirus y lamentablemente 121 personas han fallecido. Es lo que ha generado, pues, digamos, incertidumbre, temor en la población. Pese a que todavía hay sectores aquí en Lima y otras regiones de Perú que no acatan la disposición del gobierno y esto incomoda al presidente y a quienes también estamos acatando estas medidas de protección. La decisión de ampliar la cuarentena va en sintonía con lo que la Organización Mundial de la Salud viene recomendando a los gobiernos que flexibilicen progresivamente estas medidas de distanciamiento social. Me imagino que el gobierno del presidente Vizcarra ha visto por conveniente ampliar la cuarentena. Así es. En un primer momento se tenía previsto hasta el 12 del presente mes, pero hoy día en su mensaje acostumbrado, oficial, que lo hace a propiar a Medudía, dio a conocer que esto se ampliaba pues hasta el próximo 26 de abril, o perdón, 26 de abril. Cabe mencionar que mañana, jueves y viernes, tanto ha decretado que nadie sabe el caso. También inmovilización general con la finalidad de ir frenando pues este incremento de casos aquí en el Perú. Comprendemos. Esperamos que no sea tan drástico el avance como en Ecuador, que nos está doliendo mucho ver lo que está sucediendo, que Perú pueda controlar y que estas medidas de cuidado y distanciamiento social surtan efecto. Alberto Medina, te agradezco y hay que estar bajo cuidado extremo, ¿cierto? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y vamos a seguir cuidándonos y juntos vamos a lograr de que esta pesadilla de la pandemia termine y probablemente. Muchas gracias. Adelante, estudios. Muchas gracias. Alberto Medina desde Lima, Perú para Notivisión. Seguimos. Y vamos a cambiar el rumbo de la información porque el fiscal chiquisaqueño ha informado acerca de la aprehensión de Faustino Yucla. Recordarán ustedes, él está vinculado a un supuesto audio con el exmandatario Evo Morales donde supuestamente el expresidente de Bolivia quería acercar las ciudades de nuestro país.